Asesorado por el Partido Popular Español que acaba de ganar este domingo 20 de noviembre de las elecciones en España, metieron una campaña de que Andrés Manuel era un peligro, de miedo en la gente, de que decían a la gente que si votaba por Andrés Manuel iba a perder su casa, iba a perder su carro, que toda la economía se iba a hacer pedazos. Y entonces Calderón fue acortando la distancia, no le fue suficiente, ganamos la elección y a pesar de eso oficialmente se le dio una diferencia de 211 mil votos más menos a Calderón. Casi 15 millones de votos a Andrés Manuel, casi 15 millones de votos a Calderón y como no podían imponerlo la noche de la elección, se tuvieron que ir esperando hasta que mes y medio después el tribunal electoral dijo que Calderón había ganado cuando no había ganado. Hubo un plantón de 49 días con sus noches en el Zócalo de la Ciudad de México y a través de todas las calles del centro hasta Reforma, un mega plantón y en ese plantón cada día había una asamblea en las 6 de la tarde y antes de esa asamblea había una reunión de la dirección política del movimiento en la cual yo estaba, la encabezaba Andrés Manuel y se discutía el camino.